a los perseguidos. Oye, mi querido Jairo, también preguntarte, hablando de perseguidos, tengo un minuto y medio, pero además de brindarte toda nuestra solidaridad, por supuesto, en este tema. Muchas gracias. También preguntarte, pues, tu lectura del caso Anaya, oye, que no se presentó. Pues mira, yo la verdad pensé que iba a decir que le volví a agarrar este chole de la mano, que por eso no podía llegar, pero que estamos hablando de un personaje que huye, ¿no? Que huye, que no se enfrenta. Claro, pues, tiene el temor de acabar como Chayito Robles, lo cual, pues, tiene su chiste, pero creo que gente que no entiende ni siquiera, no entiende ni siquiera, no tiene la estatura para pensar, a ver, si me detienen, puedo hacerme más la víctima, puedo tirarme más, y puedo ganarle a Loreta en un hashtag, todos somos Anaya, ¿no? En cambio, huyendo, en cambio, huyendo, pues, hace el ridículo, y todavía manda un video ahí, este, absurdo, diciendo que, que cuando llegó no había nadie, ¿no? Es que llegó, llega hasta las 4 de la mañana, hermano, eso no hay nadie, pero creo que estamos hablando de un personaje de muy bajo, de bajo nivel, de poca monta, un personaje, pues, sí, siniestro que, que dice que él es bueno, santo y puro, incluso acusa a, por lo de Odebrecht, a Lozoya, a Lozoyita, pero, pues, entonces, demuéstralo ya, ¿no? Entonces, si tú no tuviste nada que ver, demuéstralo, y ya ha tenido sus oportunidades, no las ha aprovechado, pues, ya es un prófugo, ¿no? Ya hasta donde entiendo es un prófugo, de hecho, este, yo ya estoy haciendo unos, 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 unos carteles que voy a poner así en la calle, primero uno que diga, este, cuidado con el perro, por si se parece a algún fan de Chumel, cuidado con el perro, callejones y salida, y por otro, uno con la foto de Dayane, se busca, ¿no? Supongo que, que lo van a, lo van a seguir los cherifes al estilo americano. Mi querido y admirado Jairo Calixto, estamos pendientes, por supuesto, te mando un fuerte abrazo, toda mi admiración y respeto, y ya sabes, la generosidad de tu parte siempre se agradece. Sí, sí, no, yo te agradezco de veras mucho, mi querido maestro, y a toda la gente, que también hay gente, este, solidaria, y que te muestra, pues, afecto y cariño, y, pues, justamente, cariño a mis bots, que ahora sí les quitaron el sueldo, ahora sí lo desquitaron, está bien, que trabajen una vez, está bien, ni modo, te aprecio mucho este momento, muchas gracias. Fuerte abrazo, creo, Jairo.